Se nos viene a este escenario algo muy importante, porque los artistas locales tienen su lugar esta versión 18 del Festival de la Lech y la Carne. Y lo que viene a continuación son realmente un orgullo para Osorno. Desde el año 2004 que vienen desplegando una importante labor plasmada en sus discos. Alambique al sur de América, Nubarrones de Vida, A 20 años de la Isla de la Fantasía y su última producción discográfica que es Cruzares, compartida también con destacados músicos argentinos, José. Exactamente. Bueno, en esta jornada vamos a ser testigos de un concierto homenaje al legado musical de las diferentes culturas ancestrales y mestizas de América de la que somos herederos. Ellos estarán acompañados por la impecable Orquesta Festival y elencos de danzas del Centro Cultural de Osorno, Code y Bafo Osorno. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso y con el cariño que Osorno entrega en cada uno de sus presentaciones. Vamos a recibir en el Festival de Osorno 2024 a... ¡Alambique! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el valle de Pocunó, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría a los chicos, vive Angelina. ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego y fogata, templa el tambor, la serenata o sorno, ya comenzó, borocotón, 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 chas, chas, borocotón, 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 chas, chas. La mamá vieja y el gran millero y el milongón abre el portón, borocotón, 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 chas, chas. La mamá vieja y el gran millero y el gran millero y el gran millero y el gran millero. La mamá vieja y el gran millero 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 y el gran Tiempo perdido, quien no bailó Sueño perdido, quien no tocó Y en su sonrisa, mi corazón, ritmo que hechiza Esta canción, piano acaricia El milongón, chico y repite Lo bautizo Chicaracumbá Chicaracumbá Trío la cuerda Trío de amor Chico y repite Piano de amor Llega el canto Ve, abre el portón Soy los morenos, mama, negro color Chicaracumbá Chicaracumbá ¡Cara que va, cara que va! ¡Cara que va, cara que va! La tradición fuerte que a la arenosa engalana ¡Cara que va, cara que va! 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 La tradición fuerte que a la arenosa engalana ¡Cara que va, cara que va! 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 ¡Cara que va, cara que va, cara que va! ¡Cara que va, cara que va, cara que va! ¡Cara que va, cara que va! ¿Qué? ¡Rájame el callo! ¡Vale, Leiro! ¡Cara que va! ¡Ay, qué huepa! ¡Ay, qué huepa y huepa! ¡Huepa, hey! ¡Ay, qué huepa, hey! ¡Huepa, huepa! ¿Y cómo suelen las palmitas? ¡A ver, dice! ¡Con cariño para todos los músicos, José Ormino! Noche de tambor, hay un niño en la plaza Pareja de cumbia bailando en ruedas Se le mata, noche de tambor Cumbia colombiana, la tradición fuerte Que al arena saldrá Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mis huellas El rumor del llano en una canción para Venezuela ¡Ay, yo me enamoré de noche, Carmela! Yo me enamoré de noche, Carmela, hoy la luna me engañó ¡Ay, la luna no engaña a nadie! ¡Oye, Carmela! La luna no engaña a nadie, Carmela, hoy el callado fui yo ¡Ay, cuatro puertas tiene el cuatro, Carmela! ¡Ay, cuatro puertas tiene el cuatro, Carmela! ¡Oye, cuatro puertas tiene el cuatro, Carmela! ¡Oye, cuatro puertas tiene el cuatro, Carmela! ¡Epa! ¡Vamos a ir! ¡Volvieron, volvieron, volvieron! ¡Epa! ¡Ven a sus palmas! ¡Vamos! ¡Van! ¡Ven a las palmitas, chiquillos! ¡Ven a las palmas! 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 ¡Ven a las palmas!